¡Muy buenas noches! ¿Qué tal? El Consejo de Ferrol va a recuperar la plaza de Sartaña y podría hacerlo antes de que finalice el año. Así lo aprobó ayer el Pleno de la Corporación con los votos a favor del Partido Popular y del Partido Socialista, estimando el recurso de reposición presentado por la empresa Serviocio. Buenas noches, hoy es viernes 30 de septiembre. Iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de la actualidad informativa con otras noticias que también son protagonistas del día. Cerró la prueba en el Pleno, subid el precio del agua a los concellos vecinos. El municipio revisará el convenio firmado en el 2007 con Narón, Feneares y Mugardos. Los mariscadores se manifestaron de nuevo hoy tras los altercados de ayer. La cofradía comenzará el lunes unas tareas de regeneración diferentes a las ordenadas por la Consellería del Mar. Más de 100 usuarios acudieron el pasado domingo a la cocina económica en la primera jornada de apertura durante el fin de semana. El 27 de octubre, la Asamblea de la Entidad ratificará esta decisión para hacer la definitiva. El Consello de Ferrol recuperará la plaza de Sartaña y podría hacerlo antes de que finalice este año. La estimación del recurso de reposición presentado por la empresa Serviocio contra la resolución del contrato contó con los votos a favor del Partido Popular y del PSOE, mientras que el Bloque Nacionalista Gálego e Izquierda Unida votaron en contra. Desde las filas de Independientes por Ferrol, su portavoz Juan Fernández se ha estomado. El Consello Consultivo deberá resolver ahora este expediente tras la estimación en pleno del recurso de reposición presentado por la empresa Serviocio contra la resolución del contrato por el proyecto del Centro de Ocio y Deportivo de la Plaza de Sartaña. El Consello fijará el acuerdo de indemnización. El informe preceptivo del Consello consultivo y el informe de la intervención municipal a la valoración encargada por el Consello para la indemnización. Una vez que informase el Consello consultivo, lo que sí conseguiríamos es ya poder actuar en el espacio público, cumplir nuestro compromiso y, mientras tanto, de forma paralela, por así decirlo, lo que habría que sería intentando llegar a un acuerdo negociando el cuantum indemnizatorio. El PSOE votó a favor de la estimación diciendo que así se podrá recuperar este espacio. Finalmente, poder disponer do espacio público, recuperar un espacio público para a ciudadanía, con sentido de que, de alguna manera, un proyecto que no seudía estaba en marcha, non parecía convinte. Desde las filas de Izquierda Unida se denunció que la empresa non había presentado alegaciones en su momento. Non formulan alegacións cando esta casa se lle dá o prazo de 10 días para formular alegacións, es decir, non se oponen. Pero, curiosamente, agora, pola porta de atrás, no recurso de reposición, nos din que ese ano 2010 dixeron non se que cousas, pero, vamos a ver, usted ten que reaccionar contra un acto que se produce o día 31 de marzo de 2011, si vivo en él, que gobernaba en solitario o Partido Socialista. El Venegá también votó en contra e IFSA estuvo. Desde el gobierno local se recordó que si no se admitía este recurso, existía la posibilidad, según los servicios jurídicos, que les tumbaran el proceso y que la empresa iniciara un contencioso. Y el Pleno de Ferrol también aprobó ayer revisar los convenios firmados con los consellos de Narón, de Fene, de Ares y Mugardos en cuanto a la prestación del servicio del agua. Y es que, según los informes a los que ha tenido acceso el gobierno local, se les está cobrando más barato a estos municipios que a los propios vecinos de Ferrol. No menos tenso fue el debate sobre el acuerdo de iniciar un expediente de modificación de los convenios suscritos con Narón, Fene, Mugardos y Ares sobre el suministro del agua. El gobierno local, con los informes de Mafesa en la mano, insiste en la necesidad de revisar los convenios porque suponen un agravio comparativo entre los ferrolanos y los vecinos de otros consellos beneficiados. Basamos este planteamiento de la revisión de los precios establecidos en este convenio en un estudio de Mafesa y un informe de la Secretaría General de este Consello que conocen. Y por ello, y con los estudios de coste elaborados por Mafesa para los años 10, 2011 y 2012, se hace necesario revisar dichos convenios. El PSOE apoyó también esta revisión. Juan Fernández aseguró que Ferrol regala casi 175.000 euros al año a los municipios limítrofes en el consumo de 5,5 millones de metros cúbicos. Es impensable que un ayuntamiento no se dé cuenta que no puede colocar el agua en alta en cuatro ayuntamientos a menor precio de lo que lo están pagando los vecinos de Ferrol en el recibo de su agua. También el PSOE y el Venegar respaldaron esta decisión de revisar el precio del agua reflejado en los convenios. Mientras que Izquierda Unida se astuvo y volvió a cargar contra Mafesa, atribuyendo las pérdidas de esta empresa mixta, el Consello tiene el 51% y Urbaser el resto, asuma la gestión y pidió su remunicipalización. Las circunstancias por las que da pérdidas a la empresa Mafesa no son por esas razones, no son ni por lo descenso del consumo, ni efectivamente por culpa de los trabajadores y trabajadoras de Mafesa. Son por una mala gestión de la empresa. 15 menores se benefician ya del programa Respirando, una iniciativa puesta en marcha por la Concejalía de Igualdad del Consello de Ferrol, que permite a las mujeres con responsabilidad familiar no compartida que durante unas horas puedan tener un servicio de canguro o si no también que los menores puedan ir a la ludoteca infantil del Cantón de Molins. El programa Respirando es una experiencia piloto que acaba de poner en marcha la Concejalía de Igualdad, al frente de la que se encuentra Verónica Casal. Esta iniciativa en la que colabora Acción Familiar tiene como objetivo la conciliación de la vida familiar y laboral o la formativa de las mujeres más desfavorecidas y con hijos a su cuidado. Voluntarios con experiencia en el ámbito de la infancia cuidarán a los pequeños. El servicio podrá prestarse a través de dos modalidades. Respirando se lleva a cabo en la ludoteca municipal del Cantón de Molins, donde los niños son cuidados y realizan actividades de lunes a viernes en horarios de 4 a 8 de la tarde. Hay dos modalidades, que es conciliadoras o canguros. La modalidad de conciliadoras es la que se realiza en la ludoteca municipal y la de canguras en el propio domicilio. En la ludoteca infantil del Cantón este servicio será de lunes a viernes en horario de 4 a 8 y los canguros prestarán este servicio en el domicilio. Las interesadas deberán solicitarlo en la Concejalía de Igualdad, donde les informarán también de quienes pueden ser beneficiarias. Los requisitos para este servicio son ser mujer, tener responsabilidades familiares no compartidas como consecuencia de la no presencia de pareja, tener dificultad para desenvolver actividades de carácter formativo o de participación social por falta de conciliación familiar y tienen que tener unos ingresos bajos. Tienen prioridad las mujeres que sufrieron violencia de género o las mujeres pertenecientes a colectivos desfavorecidos y con riesgo de exclusión social. Los mariscadores de nuevo volvieron a movilizarse en la jornada de hoy y lo hicieron con el recorrido que viene siendo habitual en las últimas jornadas desde la lonja en el puerto hasta el edificio de la Junta. A partir de lunes afirman que comenzarán nuevas acciones de movilización, pero en esta ocasión en su puesto de trabajo, es decir, en la ría de Ferrol, donde llevarán a cabo tareas de regeneración diferentes, según explica el Pósito a las marcadas desde la Consellería del Mar. Cuando se cumple una semana del inicio de las movilizaciones por el retraso en el pago de las mensualidades de agosto y septiembre, hoy de nuevo los mariscadores han salido a la calle. Desde la cofradía en el puerto partió la manifestación hasta llegar al edificio de la Junta, donde se concentraron pacíficamente. A partir de lunes afirman que comenzarán con otro tipo de acciones que desarrollarán en la ría de Ferrol. Le vamos a hacer ver a la Junta que los mariscadores de Ferrol somos capaces de regenerar el banco de las pías con nuestras propias manos. Y vamos a ir a quitar la arena del río Beleji y echarla nosotros mismos en las pías con nuestros raños sin necesidad de dragas ni de la Consellería ni de nadie. Los mariscadores recuerdan que ellos no tienen la culpa de la contaminación de la ría y afirman que el dinero que les paga la Consellería del Mar es para regenerar el banco de las pías donde no pueden extraer la almeja. Con respeto a los incidentes de ayer, el patrón mayor justificó en cierto modo la agresión al conductor diciendo que si fuera su madre la atropellada también habría reaccionado así. Preguntó de qué era la manifestación, se le dijo que era de mariscadores y cuando se le dijo que era de mariscadores se echó encima de los mariscadores. Y puede ser que sea por cosas anteriores que tiene una empresa de hacer lanchas y en Ferrol hizo una y no hizo más. Entonces igual puede ser que el señor le tenga alguna rabia a los mariscadores también. Gracias. 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 Gracias.